Ya la vamos a dar, dinero de vinte, a una simple operación De dinero de mujer para disfrutar del calor Como le gusta el chiste a María, como le gusta el chiste a María Como le gusta el chiste a María, como le gusta el chiste a María Aquí te van a cortar esa lengua María, como le gusta el chiste a María María te puso brava, y te puso en mi cara Ay mi amiga, ponte tonta, porque tu no estas sin nada Como le gusta el chiste a María, como le gusta el chiste a María Como le gusta el chiste a María, como le gusta el chiste a María A ella me engañó, le dije, eso no sé qué a mí Lo que pasa que ese chiste, ella me está gustando a mí Como le gusta el chiste a María Ay María, pero como le gusta el chiste a María Ábrame, gloria y renuncia Como le gusta el chiste a María Porque será que está haciendo sus amigas mía Mi amor, mi amor, mi chiste a María María que chiste a María Mi amor, mi chiste a María Que va en Guaracate a María La chiste a María Alguien de la lengua, me quiero fría Como le gusta el chiste a María Le gusta la realidad, se habla que la tía Como le gusta el chiste a María